Un cafetalero más a la máquina, la joya colombiana es nuevo refuerzo del Cruz Azul a defender estos colores a muerte. Kevin Castaño, si se meten ustedes en internet a buscar noticias de este jugador, aparece literal el Busquets colombiano, la joya colombiana, el elemento que marca diferencia. Armando, tú que eres nuestra fuente confiable de la máquina. ¿Qué onda con este futbolista Kevin Castaño? Mira, es un jugador que desde el principio causó mucha ilusión en Cruz Azul, la verdad es que buscando opciones en el mercado se lo encontraron y se fueron para atrás cuando vieron la facilidad con la que lo podían sacar, porque es un futbolista que ya es de selección mayor de Colombia, que tiene mucha proyección, por supuesto su ex club Águilas Doradas pretendía colocarlo en el mercado europeo, sin embargo Cruz Azul y sus representantes avivaron, se lo traen, no por una ganga, son cerca de 3 o 4 millones de dólares, y solamente por un porcentaje de la carta, pero creen que este futbolista va a durar muy poco tiempo en la Liga MX. Álvaro, ¿cómo te pinta este Cruz Azul con los refuerzos que ha tenido en la temporada? Bueno, ahora el Tuca no ha tenido o no va a tener, creo yo, el problema que tuvo en el torneo anterior, que el plantel no lo había hecho él. Sí estaba viendo que querían traer algún refuerzo más, lo de Pulido parece que se le cae a último momento, que Kansas City se puso un poquito más duro con el tema económico, y por lo que tengo entendido, por supuesto Armando me puede decir mucho con mucha más claridad, deberían deshacerse de una carta de un extranjero para poder traer a otro ahora, me parece que ya no tendrían cupo así. Esa es la problemática de Cruz Azul, que está buscando una alternativa a Pulido, porque no es el dinero, Cruz Azul accede fácilmente a la cuota de salida de Pulido, sin embargo Kansas City dice, ¿saben qué? Mejor prefiero que se quede seis meses los que le quedan de contrato, para no venderlo, a pesar de que no reciba dinero, aprovechar este buen momento que tiene después de la lesión, y por ahí se está trabando la situación. Me dicen en Cruz Azul que no está caído al 100%, pero cada vez es más complicado que Pulido llegue a la máquina, y ahí está la problemática, ¿no? Porque no puedes ir por un extranjero cuando ya cepillaste a Iván Morales, ojo, el chileno podría jugar incluso en las categorías menores de Cruz Azul, porque no hay una sola oferta por él, ni en México, ni en el extranjero. La posibilidad es tabó, la posibilidad es tabó. Cruz Azul accede fácilmente a la situación económica que pide Kansas, y hace un ratito Jorge dijo, Chema Garrido dijo que no llegó a Chivas por temas económicos, entonces, ¿qué mal que está Chivas o qué bien que está Cruz Azul en el tema económico? Bueno, Cruz Azul se levantó un poco también a raíz del cambio de patrocinio de la camiseta, eso le generó una muy buena lana. No, 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 no sé, es un gran ingreso ese. Habrá que entender que si en Cruz Azul te dicen que sí, es que no. Sí. Sí, sí.